Y en el segundo semestre del 2023 podría presentarse el fenómeno del Niño. Se ha observado un calentamiento anómalo en el mar frente a las costas ecuatorianas. Intensas lluvias principalmente en la región costera del Pacífico de América del Sur son algunas de las consecuencias que trae consigo el Niño. Un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano asociada a cambios en la atmósfera. Y es que de acuerdo a estimaciones de expertos, su llegada sería inminente en este 2023. El calentamiento frente a la costa se mantiene aproximadamente unos 2 a 2,5 grados. Se prevé que este calentamiento dure durante este mes y posteriormente tendremos que continuar con el monitoreo para ver cómo va evolucionando. Y de mantenerse estas condiciones se prevé el inicio de un evento del Niño para el segundo semestre del presente año. De ahí que desde febrero el Comité de Estudio del Fenómeno del Niño integrado por el INOCAR, INAMI, IPIAP, DAC, Secretaría de Gestión de Riesgos y la SPOL se reúna con más frecuencia para monitorear la evolución de las condiciones. Normalmente el Comité del Estudio del Fenómeno del Niño se reúne cada mes pero a partir del mes de febrero de este año debido a las condiciones que se han presentado nos estamos reuniendo cada 15 días. ¿Pero está preparado Guayaquil para soportar los estragos? Trabajamos constantemente en la limpieza, relimpieza y mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias porque ahí tenemos en contacto con el INAMI, el INAMI nos dice el día de mañana va a haber tal lluvia, nosotros movilizamos nuestros equipos antes, durante y posterior a la lluvia básicamente para hacer esa limpieza y mantenimiento. Así lo asegura Fidel Valdivieso, gerente general de MAPAC, quien pide también la colaboración de la ciudadanía. Es inconcebible que en una ciudad como Guayaquil, en el laxo del preinvernal y el invernal se recoja 150 mil metros de asolves, de desechos. En los canales usted encuentra camas, colchones, llantas, animales muertos, todo esto. Según un estudio elaborado por Lespol y Veolia, los encuestados respondieron que se sienten vulnerables frente a los impactos del cambio climático y la naturaleza. Los efectos a nivel de los impactos climáticos sí se notan, hay que ver cómo vivimos este invierno aquí en Guayaquil y cómo vemos en muchas zonas del mundo una intensidad cada vez mayor de los eventos climáticos. Sin embargo, también respondieron que estarían dispuestos a hacer cambios. No, si queremos cambiar el resultado, si queremos cambiar ese futuro, es necesario cambiar nuestros hábitos. Lucero Llanos, TC Televisión.